Por última vez, deme su pierna. No, hay algunos empleados indios aquí. Y alguno de ellos debió llevar algún barril al área de carga. Cuidado, ya la tengo. Un nuevo enigma para Holmes y Watson. Voy a vomitar. Aquí Bronx Intel para Central K. Informen al Capitán Gregson que necesito detective y unidades adicionales en el centro de reciclaje Nemets en Port Morris. Tengo un homicidio aquí. ¿Llames al Capitán Gregson? Necesitará enviar hombres al Club de Escaliche en Nueva Jersey. Aún podría haber evidencias allá. Pero después de ese fracaso, las posibilidades de que pase un día en prisión son mínimas. Episodio estreno de Elemental. Tenía razón. Ni un día en prisión. Lunes a las 21.